Y esa es la norteña Basta en la sabrosa Que salve el toro Que salve el toro Lo que yo quiero es torear Que salve el toro Que salve el toro Lo que yo quiero es torear Que salve el toro A una vaca A un chiquito Lo que yo quiero es torear Y vamos todos pa' la conga Que ya me quiero bailar Y ya la fiesta comenzó Este baile es eso Que todos vamos a bailar Y vamos pa' la conga Dice mi mamá Vamos pa' la conga Dice mi mamá Lo que no quiero más A ella Vamos pa' la conga Pero vamos pa' la conga Pero vamos pa' la conga Pero vamos pa' la conga Y no pade Sigue Sigue Secu Sigue 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Y arriba las mujeres! ¡Gracias por ver! 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 ¡Nigún se la acompañe! ¡Nigún se depende!